Lente Regional, noticias y opinión. Se logra la captura de 16 personas por la comisión de diferentes delitos, la incautación de dos armas de fuego, la recuperación de tres motocicletas y elementos varios avaluados en 19 millones de pesos. Dentro de esos operativos afirma el comandante de policía Caquetá fue capturado un presunto homicida. Efectivamente, mediante labores investigativas, unidades de la SIJIN y del CTI logran ubicar y capturar en el barrio Juan XXIII a Elkin Pachón. Conocido con el alias de Cacá, quien presenta orden de captura vigente por el delito de homicidio. A esta persona se les indican de los hechos sucedidos el pasado 13 de julio del año 2015 en el barrio Triunfo del municipio de Florencia, donde fue atacada con arma de fuego la señora Adriana Cabrera Vargas, ocasionándole la muerte. Según las investigaciones, esta persona conducía la motocicleta en la que se transportaba el presunto homicida. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente. De igual forma, el homicida se encuentra recluido en un centro carcelario en el municipio de Florencia. Asimismo, fue detenida una persona que habría atentado contra un líder común al en Cartagena del Chairá. Bueno, gracias a un trabajo articulado entre la Policía Nacional, nuestro cuerpo élite, el Cuerpo Técnico de Investigación y el Ejército Nacional, en el municipio de Cartagena del Chairá se logra la captura de John Freddy Moreno Pérez, conocido en el mundo delictivo como alias Becerra, presunto integrante del Gador 62 que delinque en zona norte del departamento. Esta persona es requerida por el juzgado promiscuo municipal de Puerto Rico y está sindicado del homicidio del presidente de la Junta de Acción Comunal, Miguel Antonio Gutiérrez, hechos ocurridos el 7 de enero del presente año en el barrio La Victoria, en el municipio de Cartagena del Chairá. De estos hechos ya se encuentra privada la libertad en centro carcelario una persona conocida con el alias de John Tatuaje, quien era la persona que acompañaba en la comisión de este crimen que conmocionó a la comunidad chairense. Finalmente, esa persona fue dejada a disposición de la autoridad competente, donde le será imputado el delito de homicidio en persona protegida. Según el comandante de policía, se hicieron también actividades de control y prevención a más de 19 mil personas en el departamento. Es la información que tenemos con la cámara de Jorge Arley, o vía de un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. La carne de res es un alimento nutritivo y delicioso que no puede faltar en nuestra mesa. Pero, ¿comprarías esta carne ilegal para tu familia? Consume carne ilegal, una campaña de Cofema S.A.